Puedes matar y asesinar, todo mi dinero me puedes robar, coches nuevos puedes chocar, pero por favor no me pises ya nunca mis zapatos, zapatos de canto de azul. Puedes matar y asesinar, todo mi dinero me puedes robar, coches nuevos puedes chocar, pero por favor no me pises ya nunca mis zapatos, zapatos de canto de azul. Si no te pides el andar, me pises ya nunca mis zapatos, zapatos de canto de azul.... mañana muy temprano voy a trabajar ahí en la oficina con el CD principal baale té un bocador y me quisiera rechar pero solo lo que wo los que nunca lo choose, zapatos, zapatos de canto de azul Y no me piensan nada, mi zapato regalura azul ¡Ay, vamos! Zapatos de gasolina azul Zapatos de gasolina azul Zapatos de gasolina azul Zapatos de gasolina Y no me piensan nada, mi zapato regalura azul Zapatos de gasolina azul Y no me piensan nada, mi zapato regalura azul Zapatos de gasolina azul Y no me piensan nada, mi zapato regalura azul Zapatos de gasolina azul Me vamos pavornos, me pisas en el camino, mi zapato, me va a darme cagatuno. Le me dises, me va a darme cagatuno. ¡Va, va, va! Zapato, me va a darme cagatuno. Dopato, me va a darme cagatuno. ? Zapato, me va a darme cagatuno. Me vamos pavornos, me va a darme cagatuno. ¡oh oh oh oh! ¡Ay no olvides que acaban! ¡A welche va a la luz!